Dentro de las economías que conforman el grupo de los veintes, el G20, solo tres naciones registraron el año pasado un crecimiento real en los salarios en medio de un escenario de alta inflación. China, Rusia y México fueron los países del crecimiento, así lo informó la Organización Internacional del Trabajo. De acuerdo con el informe Perspectivas Mundiales del Empleo y las Perspectivas Sociales, Tendencias 2024, la inflación fue nuevamente el principal dolor de cabeza para los trabajadores a nivel general el año pasado, quienes vieron mermado el poder adquisitivo de sus ingresos a pesar de un mejor comportamiento del mercado laboral. La mayoría del crecimiento salarial real en el año se registró en Rusia, en un nivel aproximado de 8%, seguido de China con el 5% y de México con el 4%. En el caso del mercado mexicano, de acuerdo con los últimos datos disponibles de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, los ajustes al salario mínimo de los últimos años han impuesto un crecimiento de 110% en términos reales entre 2018 y 2024.